¡Bienvenido a San Sebastián! ¡Bienvenido a San Sebastián! ¡Bienvenidos a San Sebastián! Y como se diría en el idioma de los indígenas, el más viejo de Europa, ¡Ongye Torri a San Sebastián! ¡No! ¡Bienvenido a San Sebastián! y la pintura. Nere pasiva, donostiaco de ertasuna, turismo a cagar, zabalce a celada. Vera, gar tuvekin, friturra, inglesa tuvekin adentan, turra doñi. Así de aditajas gobera, San Sebastián con historia de ti. San Sebastián, costal de oto, eri oso oso pobrea zan. Ez tekaten dirurik su artipizialak kontratateko, ez uten dirurik elatu den dabat jarteko, beraz, gure lagun europarrak etorri behar ezan ziren gure herriak salbazera. Donostia zuntxitu, eta San Sebastián berriak eraikitea. Horretako mila torpideunda maino garren ortean, tropa inglesak tropa inglesak tropa francesak francesak oddon? tropa francesak Edo tropa inglesa. Bueno, típica donoskiara. Tropa europea. Gure ilia salvatera. Berayek donoskiar porre guztiak. Aldeza reti bota. Aldeza reti suba eman. Eta gaur egun. Estaguten egun. San Sebastiak dotoren. Eta abera tsa. Baina ez teuden bakari. De aile i laguntzen. Tropa portuguesa. Eta borregatik. Bihaen de liza. Bihaen de mountain. Uiha. Cristo. Revensoren. Replica bat. Tu teme a. Colonia portuguesa. Brasillati. Baña, baña. Ez uten donoski guztiak erre. Iztan ere. Hemen txedeta. Daukagu. Kaleska. Radizionala. Bai. E. 20 de enero. E. E. 31 de agosto. Bertan. Oraindik. Gaur egun ere. Donostiar autoktonos guzti batzuk gelditen dira. Aii. Uuuu. Lassai. 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 Peligran extinción guzti gerazten dira. Ikusiko adituzue. Behaien. Hobby. Favorita aditzen. Behaien denbora pasa kutxuna. Tinchoak ha. Eta tinto de veranoa edate. Eta tinto de veranoa edate. Dera. Ahori kubezela. Uraen. Deno jugo gara. Kale oneta marrena. Pinchoak eta tinto de veranoa edate. Eta tinto de veranoa edate. Baña. Esperiencia guzti. Inmersiwa edateko. Ahori kucho chikibat emango edzue. Eta kuchiko edzue. Nola iz verstela iztener. Emenigo edzunta autòctonaa. Junta. Inbasc. We don't say tinto de verano. Inbasc. We say udargoa. Zangta! Vz. Which means. Wine of the summer. And i think that's beautiful! Dera. Turra d'ekina maitu wañoler. y 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 Horengoz, es de un arazo a compondo, baina claro, langabezian, es da inorretorten, ni ikustera. Inor. Inorre. Zuek, esenatetorten, ni ikustera. Eta zizena, baina nikustera, es da inorretorten. Eta honek, komponbile bat, behar duela, iruditzen zait, zailgu. Okere zuanago. Zailgu. Toro, xin, piratas, nor. Toro, xin, piratas, nor. Toro, xin, piratas, nor. Henea dizkide maitea, baina nola ezgea zurekin baiongo, gu zurekin gaude, erria zurekin dago. Beraz, lasai, lasai, rekolokatuko zaitu gu. Hemen dikaurera ez zera, jumen eongo, Konstituzio Plazan egongo zera. Konstituzio Plazan. Eta, eta. Eta, ez dituzuzte zena kerrekortatuko, malezadun turistako aizik, atera lehenio turista. ¡Gol! 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 Bueno, rego, goti datua esan diate, eragile bat de lauzokoa, mituende, asko entzun. Ustedet, as, go, as, azga. Azga, azga. Zerra hori. Ba, aletzarreko, zerbait. Miras originalak, siglekin badatiztu, eta bueno, aletzarreko, ez daki. Giri en arremanezak. Ah, dos, a dos, a dos, a dos. Bueno, ba, pasada día, ba, pasada día. Azga, nontza doi, azga. Uy. Hau, ez da turista. Hau, aldezarreko gazteo, da. Bu, gazte, txu alberde, bu. O sea, eontzeate urte osoa, que si ez, que si baina, que si eske, eta orain laguntza eskizatuzte? Ha, 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 ha. Laguntza nago diagudan hostia harrake duez? Sí. Bueno, bueno, bueno. Erriak itzen du, baina ni alkate, alguzti du nahi zen aldeti, barkatuko zaituzte. Eta beraz, duro belarri jarri dut Jon, zeregin horretan. Jon Mesedez, zein da zure, soltio. Bueno, asko, azte erdu dut, gazte ergunerokoa, eta ikusi dut Euskera arazularrian dagoela. Gazte eratean batez ere, ez de zube ez dure egiten. Eta horregatik, kampaina bat abia du dut, komertzioetan jartzeko, eslogana, nik asmatu dut, eta oso arronago. Euskaraz, barra, barra. Euskaraz, barra. Euskaraz, barra, barra. Euskaraz, barra, barra. Euskaraz, barra, barra. Beraz, ture, katekaz, ture, lagun batintet. Polsasi, guardetxe, no! 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 Zagarro pakete osoa, errekodet. Aber, zein da hurrengo, azkena, ja, azkena! Bueno, azkena, beste arazularri bat asko keixatzen dira, ebenetaku. Dudaketxe dik oso kezkatuk dago dene arazobatekin, etxega betzeak dira. Hoy vamos a agradecer a la mayor parte de la Vigencia de la Vigencia, no se puede decir que nos ayudó a la Vigencia de la Vigencia en la Vigencia, pero no tenemos que hacer nada. ¡Suscríbete al Brasil! ¡Suscríbete al Brasil! o son zahia dago, eskaera histórico batizan dado iolako cuartelena, baina kristón pelotazo urbanistico gai zango da. Bera, haonek etauka, konpondide rexa. Eta horregatiko, horregatiko, Kostaseko Funcionario de Carri de Agu, berakitarte Carri lan egiteko Kostasek handerea, horri mestode. Kostas, Kostas, Kostas! No, no, no. Es que ha sido un asunto pilar. O sea, eso es Juan de Nasteo y me ha dicho que no es nada, no es el tema técnico. ¿Has visto? Es. A veces va al técnico y dice la perla. Es. Entonces va a la perla y le dice la cara, la cara, la ritua. A ver. Loidolako cortelak. Loidolako cortelak. Es, es, es. Eta, eta xabi alonzoren etxea, es que ez dugu itzelin. Es que garro, es que goia, ez dugu itzelin. Ez dugu itzelin. Ez dugu itzel egin donostiarekin. Dago duna kostan, dago dina kostan. Eta zaudete, zapaltzen, eta ezin dut aplikatu legea. Ezin dut aplikatu legea, goia. B Ding extraordinary, sen tretu zaitatu xie isu. Iain duguNG geo lan nitua? Vale, vengo dugu posan. Vengo dugu posan. A ver. Serar hi idut, lo ideolako cortelak. Sí udeu. Jaren filetak,ari filetak. Jaren filetak. Jaren filetak. Shrek En el encuentro con la obstruction de la marcha En el encuentro con la marcha Sobretodo. Libro. Vapero. Así que hola. Bat, bígru, surete que no. Bat, bígru, surete que no. ¡No! 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 Oye, que el signo te dice en reversión. ¿Vale? ¡Vas, vigiru, choría, caca, guindú! ¡Velázquez, te sacas o dilúric! ¡Vas, vigiru, choría, caca, guindú! ¡Ves, vido! ¡Vengo! ¡Vamos! 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 ¡No vi aquí lo hacemos! ¡Vamos! ¡Garaje de Tagustín! 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 ¡Garaje de Tagustín!